El titular de los servicios de salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, señaló que referente al brote de piojos que se ha registrado en algunas escuelas de la entidad, la dependencia a su cargo solo ha detectado el brote en cuatro escuelas y esperan coadyuvar en el control de dicho brote. Tenorio Vasconcelos indicó que para erradicar el contagio entre los alumnos al momento de detectar que un niño tiene piojos, se suspende para que sea aseado y se realice el corte de cabello con el objetivo de que no contagie a otros alumnos de la institución. El titular de los servicios de salud Oaxaca hizo algunas recomendaciones para evitar más contagios, por ejemplo, que los hombres tengan cabello corto y las niñas se laven el cabello siempre, además de que se mantenga el aseo correspondiente, para evitar que los piojos se reproduzcan. Finalmente, aseveró que la higiene es la medida primordial en contra de los brotes de piojos y que además la dependencia a su cargo observará los casos para evitar una propagación mayor. Tenemos identificadas tres o cuatro escuelas, pero esto es también un tema familiar. Le solicitamos a las madres y padres de familia que atiendan esta situación porque esto no habla más que de descuido y no hay ni vacuna ni hay manera de prevenir lo que no sea con salud, higiene, agua y jabón. Y desde luego que en esas escuelas donde nosotros tenemos el llamado, pues le solicitamos que hagan un corte del cabello en la mayoría de las niñas y niños que permita que los puedan asear porque las niñas pues gozan de tener un cabello muy bonito, muy abundante, pero no lo pueden asear de manera adecuada. En el caso de los niños es menos problemático porque incluso ellos pues prefieren un corte más adecuado y es fácil asearse el cuero cabelludo, pero lo estamos atendiendo de cualquier forma. Con imágenes de Marco Galán e información de Elsie Méndez, Síntesis Televisión.